Buenas tardes, buenas tardes abogado Pablo Gerardo Matamoros, buenas tardes televidentes diables como habla televisión y tal a esta hora del mediodía. Un breve resumen, Pablo Gerardo acá en el centro de San Pedro Sula. Nos encontramos porque también andamos haciendo un monitoreo del comercio. ¿Cómo está el comercio en San Pedro Sula? ¿Cuál es la actividad de los sanpedranos? ¿Cuál es la disposición, la disponibilidad de los sanpedranos para ejercer compras en la tarde de hoy o el día de hoy? Hoy viernes, viernes, porque estamos ya bien fin de semana. Bueno, inicio Pablo Gerardo manifestándole a usted que hoy se han generado dos hechos violentos acá en la capital industrial del país, San Pedro Sula. El primero fue uno en la, un joven de unos 25 años, de nombre Orlando Antonio, Rolando Antonio Sánchez. Rolando Antonio Sánchez, este joven fue tiroteado cuando iba en un vehículo, en un turismo color morado, azul tirando a morado, en la 14 calle, en la 14 avenida entre 12 y 10 calles. Ahí justamente este joven lo iban siguiendo desde dos cuadras antes, lo iban persiguiendo y lo agarraron a tiro por espacio de media, por espacio de media cuadra. Falleciendo, su vehículo quedó en una, prácticamente una galera donde venden baleadas y todo tipo de comidas en una de las casas del barrio Cabañas. Orlando Antonio Sánchez, este joven que fue asesinado en el barrio Cabañas. También Pablo Gerardo, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital, nos trasladamos al sector de Ticamaya, a la aldea del Boquerón. Ahí en la comunidad del Boquerón, dos jóvenes fueron asesinados, dos jóvenes que es uno de 33 años y el otro de 28 aproximadamente. Uno responde al nombre, las víctimas responden, uno responde al nombre exactamente, bueno, ahí fueron dos, las personas que fueron tiroteadas. Iban en un vehículo, en un vehículo turismo color blanco, salían de su casa, estaban emparentados. Uno fue identificado como Noé Mercado de 25 años, Noé Mercado de 25 años, alias El Manteca, así le decían a este joven. La segunda víctima, José Sabillón, José Enrique Sabillón, de 33 años. En este segundo hecho, estos dos, esta pareja de hombres, Pablo Gerardo, salió un niño de nueve años con una herida de bala en una de sus piernas. De inmediato fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas. Los jóvenes salían de su casa en un vehículo turismo color blanco y supuestamente iban a trabajar. Y ahí varios individuos los alcanzaron, aparentemente los estaban esperando a una cuadra y media de su casa y ahí los tirotearon. Ahí pues prácticamente se reporta, repetimos, un sobreviviente, un niño de nueve años en ese sector. Eso es lo que se ha dado este día, Pablo Gerardo, esta mañana, en hechos violentos, en sucesos, acá en San Pedro Sula. Pues lamentablemente la pérdida de estas tres vidas humanas acá en el norte del país y de manera violenta. Y las tres pues se conducían en vehículos, tanto el del barrio Cabañas como el de la aldea del Boquerón, San José del Boquerón, sector de Ticamaya. Eso es lo que podemos observar. Mire, Pablo, aquí es parte del comercio. ¿Cómo está la actividad comercial? Bueno, mire, aquí está este niño vendiendo aquí. Niño, ¿qué tal están las ventas hoy viernes? Hoy está más o menos, no hay mucho. ¿No hay mucho movimiento? No, casi no. Bueno, ojalá que... Bueno, ¿y qué es lo que vende? ¿Todo eso vende? Sí, de todo. ¿Es tuyo todo eso? No, le ayudo a mi mamá también. ¿Le da a tu mamá? Sí. Bueno, mire, todo artículo de ferretería. Mire, Pablo Gerardo. Ajá, ¿qué tal? Mire, aquí está una tienda. Vamos a entrar aquí a esta tienda a ver si nos permite. Con así, abusando me meto acá yo en vivo y en directo. Abusando me meto acá a esta tienda. Bueno, tal vez hay una dama aquí que nos diga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Mire, qué bonita está, dama. Venga de la cara acá a la cámara de HCH Televisión Digital. Mire, ¿cómo se llama aquí donde estamos en esta tienda? Tienda Hicksa. ¿Tienda Hicksa? Sí. Aquí hay de todo para casarse, ¿verdad? Claro que sí, cualquier tipo de accesorios y tenemos... Aquí hay de los que venden al por mayor y al menor también. Sí, tenemos muchas promociones. ¿Fantasía de todo? Laminado de oro, fantasía. En acero tenemos bastante surtido también que está en descuento. ¿Tienda, cómo es aquí? Tienda Hicksa. ¿Tienda Hicksa? ¿Dónde estuviste acá aquí? ¿Las siete calles? Siete calles, cuarta y... ¿Y qué tal ha estado la venta? Muy bien, hay bastante movimiento. Hay bastante movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque la gente, especialmente ustedes las damas, viven mucho de la fantasía y les gusta comprar mucha fantasía, ¿verdad? Sí, aquí hay bastante. Todo lo relacionado con mujer tenemos aquí, accesorios, ganchos, vinchas, aritos... ¿De todo de aquí? De todo, sí. ¿Pero todo de fantasía? No, tenemos bastante variedad de productos. Como les digo, en laminado de oro, fantasía, en acero también tenemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mire, Pablo Gerardo, parte del monitoreo del comercio acá. Hemos ingresado aquí a esta tienda Hicksa, que está ubicada en las siete calles aquí, donde hay bastante movimiento, Pablo Gerardo. Los sanpedranos andan activos haciendo sus compras esta tarde, este mediodía de hoy, viernes. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Pablo Gerardo, en los estudios con usted. Pablo Gerardo, en los estudios con usted.